En este ejercicio tenemos que hallar el dominio de la función. Tú necesitas tener como base sólida, que es el dominio, cómo se calcula, y en ecuaciones cuadráticas, todo eso está engranado acá. Y mira que la solución es un intervalo, ¿ok? La respuesta correcta es un intervalo de valores que hacen que la función sí pueda generar un resultado. Pausa el video, analízalo, no te asustes con lo que es a simple vista, déjate llevar, ¿ok? Déjate llevar. ¿Pausaste? Empecemos. No nos podemos dejar llevar por lo que vemos a simple vista, ¿ok? Tú dices, mira, ¿qué valores te puedo colocar yo aquí en la X para que cuando se haga esta operación y le saque el logaritmo, me genere un resultado, y luego cuando lo eleve a un medio, me genere otro resultado? Entonces, ¿cómo que elevarlo a un medio? Bueno, aritmética. Elevar a un medio era lo mismo que qué? Que escribir ahí la raíz cuadrada. Recuerda que la raíz cuadrada es una forma de representar ese que está elevado a la un medio. El exponente de todo esto es uno, el exponente de la raíz es dos, uno entre dos, un medio, ¿no? Así, puede que se vea mejor. Entonces dices, bueno, para calcular el dominio de esa función, si tú quieres que esto se vea como la fulana cajita de la función f de X, para que el valor de X que entre me genere aquí un resultado de la función, tiene que pasar por ciertas condiciones. Uno, tú dices, mira, yo necesito que esto, que esto que está aquí, me genere resultados positivos, porque el logaritmo de un valor negativo no existe. Entonces, bueno, tiene que ser mayores que el cero, porque el logaritmo de cero tampoco existe. Lo vimos en los videos conceptuales de la función logarítmica. Entonces, dice, ok, esto tiene que ser mayor que cero, pero a su vez, cuando le sacas el logaritmo, el logaritmo para que tú puedas tener que esto, como está dentro de un radical, me pueda generar un resultado, lo que está dentro del logaritmo completo, el logaritmo base 10 de 5X menos X al cuadrado sobre 4, todo esto debe ser mayor que cero, todo debe ser mayor que cero. ¿Para qué? Para que le puedan sacar la raíz cuadrada y dices, ok, esto completo puede ser mayor o igual que cero. Raíz cuadrada de cero es cero. Entonces, todo esto puede llegar a ser cero. Para el logaritmo, ¿cuándo me genera resultados mayores que cero? Si tú ves la gráfica del logaritmo, ok, recuerda que la gráfica del logaritmo es algo así. Sube, y a partir de este punto, donde toca el eje horizontal, son valores mayores o iguales que el cero. Quiere decir que a partir del 1, en la función logarítmica lo hablamos. Por ende, ahí tenemos una conclusión y dices, mira, si lo que está dentro del logaritmo, que es 5X menos X al cuadrado sobre 4, si esto es mayor, ok, mayor que el 1, porque teniéndolo así, tú dices, si esto es mayor que 1, al colocarlo en el logaritmo, efectivamente va a dar mayor o igual a cero. Pero, ¿puede ser igual a 1? Es la pregunta que te tienes que hacer. Tú dices, sí, puede ser igual a 1. Porque si todo esto me da 1, ¿cuánto es el logaritmo base 10 del 1? Dices, cero, porque 10 a la cero me da 1. Ah, entonces sí puede dar igual a 1. Lo que no puede dar es negativo. Entonces dices, bueno, esta que está aquí es la condición que tú tienes que utilizar para calcular el dominio de la función. Todo lo que hice previamente es el análisis y dices, ok, todo esto tiene que ser mayor o igual que 1 para que cuando tú lo metas en el logaritmo, el resultado sea mayor o igual que cero. Y tú dices, pero es que el logaritmo de algo puede dar que sea igual a cero. Sí, si esto vale 1. Dices, ok, quiere decir que tenemos que resolver esto. Si tú consigues los valores de x, que sustituyéndolos acá de mayor o igual que 1, obligatoriamente esto, cuando lo colocas en el logaritmo, va a dar mayor o igual que cero. Y cuando le saques la raíz cuadrada, va a dar un resultado porque es la raíz cuadrada de un valor positivo. ¿De acuerdo? Ok, ya tienes eso listo. Y dices, bueno, listo. 5x menos x al cuadrado sobre 4 tiene que ser mayor o igual que el 1. A partir de allí dices, vamos a resolver esa inequación. Esto es una inequación que mira que el 4 cuando pasa multiplicando, sería 5x menos x al cuadrado mayor o igual que el 4. Cuando reorganizas esto, dices, vamos a pasar todo hacia la izquierda. Mejor aún, puedes pasarlo a la derecha, como tú quieras. Yo voy a pasarlo hacia la izquierda y voy a reorganizar. Primero a colocar menos x al cuadrado, luego el 5x acá sumando, y luego el 4 que pasó restando, y todo esto mayor o igual que el cero. Pero como el x al cuadrado está negativo, yo te voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer algo. Para poder factorizar esto y trabajarlo más cómodo, vamos a multiplicar todo por menos 1 para volver este positivo. Este se va a volver negativo, este se va a volver positivo. Cero por menos 1 es cero, y el símbolo de la desigualdad cambia. ¿Cómo queda el asunto? Va a escribir aquí arriba, x al cuadrado menos 5x más 4, menor o igual que el cero. Ahora, los valores que hacen que esto sea menor o igual que cero, son los mismos valores que hacen que esto sea mayor o igual que 1. Son expresiones equivalentes, ¿de acuerdo? Recuerda, tú aquí puedes factorizar, buscar las raíces por la ecuación cuadrática, puedes aplicar cementerio, todo lo que vimos en álgebra. Yo voy a factorizar. A ver, factorizando acá, la x en cada término, el negativo como primer signo y menos por más daría menos, que es el segundo signo, dos números que sumados y son negativos que es menos 5, y que cuando tú los multipliques de positivo y de 4, pues el 1 y el 4. Menos 1 y menos 4 da menos 5, y menos 1 y menos 4, cuando los multiplicas, da 4. Esto tiene que ser menor o igual que cero. Cuando resuelves esto, estás resolviendo esto, estás resolviendo esto, estás resolviendo esto, y estos son equivalentes, recuerda. Entonces, la clave es pensar que estamos resolviendo este. Aquí, esto me está diciendo que x si vale 1, esto se anula, se hace 0. Y si esto, x, si vale 4, también se anula, se hace 0. Ahora, por ser una expresión cuadrática, y por ser x al cuadrado aquí positivo, es cóncavo hacia arriba. Y tú puedes plantear lo siguiente, atención. Si esto es nuestra gráfica xy, la parábola, por ser x al cuadrado, este es positivo, este es negativo, se mueve hacia allá. Mira que las raíces son 1 y 4. Puede ser algo así, donde este punto que está aquí es el 1, y este puntito que está aquí es el 4. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres tú? Que esto de menor que cero, mayor que cero, que sea igual a cero, dices, no, que sea menor o igual que cero. Es decir, lo que está debajo del piso, debajo del eje horizontal. ¿Dónde están los valores que son menores que cero? En este pedazo. ¿Qué pedazo es ese? Entre el 1 y el 4. Conclusión. x tiene que pertenecer entre el 1 y el 4. ¿Puedo tomar el 1 y el 4 para que sea igual a cero? Sí. Si tú colocas aquí el 1, mira, 1 al cuadrado de 1, y menos 5 por 1 daría menos 5. 1 más 4 es 5, menos 5 es 0. Dio que es igual a cero. Y tú podías utilizar el 1 y el 4, porque como quieres que esto sea menor o igual que cero, esto aquí, la condición era que esto tenía que ser mayor o igual que 1. Estos valores, tomando en cuenta el 1 y el 4 cerrado, sería el dominio de la función. Con esto llegamos al resultado. Aquí estaría el dominio de la función. ¿Pero qué significa eso? Tú dices, mira, atención, porque hay que ir para atrás. ¿Te acuerdas de la cajita? Ok. Tenemos una función que necesito que dé un resultado. ¿Qué pasa si tengo un valor que es antes del 1? Por ejemplo, el 0. Antes, por fuera del 1, mira que está el 0. Pones el 0 aquí. 5 por 0, 0. Menos 0 al cuadrado es 0. 0 entre 4 es 0. Logaritmo de 0. Ah, no existe. Logaritmo de 0 no está definido. Entonces dices, ok, el 0 no lo puedo usar. Por eso es que los valores que están por fuera de esto, no lo puedes utilizar. Por fuera del 4, tampoco lo puedes utilizar. ¿Entre el 1 y el 4? Sí. Cualquiera de ellos. Vamos a probar con el 1 que está en un extremo. ¿Te parece? Mira. 5 por 1, 5. 1 al cuadrado es 1. 5 menos 1 da 4. 4 entre 4 da 1. Logaritmo de 1, 0. ¿Y la raíz cuadrada de 0? 0. ¿Dio un resultado? Sí. Por eso es que el 1 lo puedes usar. Entre el 1, 2, 3 y 4 y cualquier valor racional, irracional que esté aquí adentro, hasta el propio pi, que es 3.14, 15, bla, 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 porque son funciones, los valores reales, tú los puedes utilizar. Por eso el dominio está entre el 1 y el 4 y por eso la respuesta correcta es la B. Mira que al final es interpretar, razonar, engranar bien las cosas y básicamente la solución es una inequación. Resolver esta, resolver esta es equivalente a que tú resuelvas esta. Es más fácil pensarlo así que pensarlo así. ¿Me explico? Entonces, es la forma de plantearlo, de pensarlo. Por eso la respuesta correcta y el dominio de esta función son cualquier valor de X que tú utilices entre el 1 y el 4 tomando en cuenta los extremos. Espero que hayas entendido y que haya quedado súper claro. Chao.